Agustín, Diana representa tu sueño, espero que digas que sí, claro, Dios ha materializado tu sueño Agustín, la mujer de tu vida, Dios la ha puesto el día de hoy aquí Y los sueños, por eso dicen cuidado con lo que sueñas, porque se te hace realidad, los sueños que son buenos y agradables a Dios, esos Dios los materializa Porque Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros, vio Dios que no era bueno que estuvieras solo Y poco a poco fue preparándote para que la vieras, y la fueras conquistando poco a poco con tus palabras, con tus gestos Le ganaste el corazón, y eso no cualquier hombre puede hacerlo Que una joven en esta etapa de su vida te diga, si quiero estar contigo, es porque le has ganado el corazón Por eso Agustín, si me permite darte un buen consejo Que tu mayor proyecto y tu mayor ideal, tu mayor empresa Agustín, sea tenerla enamorada Si tú logras a través de los años mantenerla enamorada, todo lo que hagas va a tener sentido Ese es el proyecto más ambicioso de un hombre Gracias a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Porque un joven como tú le va a decir adiós, no quiero salir solo de este lugar.